En el marco de la celebración del 481 aniversario del otorgamiento de Ciudad de Oaxaca de Juárez, se llevó a cabo la sesión de Cabildo en el Teatro Macedonio Alcalá. Ahí el presidente municipal de Oaxaca, Luis Ugartechea Begué, expresó que la democracia es una tarea de los oaxaqueños. Apeló a favor de la construcción digna y solidaria de los que habitamos Oaxaca, reconociendo su labor diaria. Por más grandes que sean los desafíos, no renunciaremos nunca a construir una ciudad incluyente, solidaria y diversa para alegarla a las próximas generaciones. Hoy hacemos un alto en el camino para honrar a Oaxaca de Juárez y distinguir a las mujeres y hombres que han aportado su trabajo, talento y amor a la ciudad en beneficio de toda la sociedad oaxaquén. En este evento se aplaudió y reconoció a las personalidades que aportaron mucho para nuestra entidad, tales como Néstor Sánchez Hernández y Hortensia Vázquez de Lira, periodista y bailarina profesional respectivamente. El edil agregó que Oaxaca siempre nos necesita unidos para erradicar con todo lo malo y vencer retos y dificultades. En la actualidad, la ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos fundamentales en la creación de riqueza, crecimiento económico y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Estas disciplinas, auténticos motores del desarrollo integral, generan empleo, contribuyen a reducir la pobreza, a mejorar la educación, la salud, la alimentación y el... Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Ángeles Péreda.